Amigo agricultor, si lo que estás buscando es producir más con menos agua, las cintas de goteo son la mejor opción para ti. El día de hoy en el campo de pruebas Mammut estaremos instalando dos tipos de cintas de goteo, para que ustedes puedan ver la correcta instalación, los accesorios que se necesitan y por supuesto el funcionamiento. Si desean saber más sobre riego tecnificado, no se olviden suscribirse a nuestro canal, que semanalmente estamos subiendo videos con este contenido. Mi nombre es Juan Manuel y esto es Campo de Pruebas Mammut. ¡Perfecto! En su pantalla están viendo distintas marcas de cinta, marcas que tienen a disponibilidad la empresa Mammut, pero independientemente de la marca, sepan que existe una infinidad de cintas de goteo, desde las más delgadas, menor clase, hasta las más gruesas, mayor clase, de distintas longitudes, de distintas distancias de gotero, con pastillas o con laberinto. Existen muchos tipos de cintas de goteo, pero hoy pondremos a prueba la cinta de goteo clase 6000, de 2.2 litros por hora, con goteros tipo pastilla cada 20 centímetros, y la cinta de goteo clase 6000, de 1.5 litros por hora, con goteros tipo laberinto continuo. Para poder instalar las cintas de goteo, vamos a apoyarnos en la red primaria o el troncal, que ya hemos instalado anteriormente. Bien amigos, para la instalación de las cintas de goteo, podemos utilizar dos herramientas, una que es la broca manual, y otra que es la broca para taladro. En esta oportunidad vamos a usar una broca para taladro, entonces sacamos la broca, y procedemos a ponerla en la herramienta. Ajustamos, y procedemos a perforar. Muy bien amigos, ahora que ya tenemos perforado la matriz, podemos conectar de dos formas, una es poniendo el empaque bilabial, su conector inicial, una extensión de una manguera de 20 centímetros, y la válvula ramal dentada. Y a partir de este lado, se conecta la cinta. Otra forma, y más práctica, que también la pueden hacer, es conectando el empaque bilabial, y directamente, la llave, o la válvula ramal. Y a partir de acá, la cinta también. Son dos formas como lo pueden usar. Primero, vamos a poner el empaque bilabial, haciendo presión, para que entre parejo. Y tienen que girar a la vez. Listo, ya se encuentra puesto. Vamos a poner el conector inicial. De la misma forma, tenemos que presionar. Ya ingresó. Ahora, la extensión de la manguera, girando, girando, y ingresa. Y ahora ponemos la válvula ramal dentada. Girando, para que pueda entrar. Muy bien, ya quedó. Y a partir de acá, se conecta, pues se instala, la cinta de goteo. Muy bien, amigos. Vamos a proceder a llevar la cinta al final de la instalación, para después traer solamente la parte que necesitamos utilizar. Bien, amigos. Para poder desenvolver y desenrollar nuestra cinta de goteo, existen muchas formas y muchas técnicas que muchos utilizan. En esta oportunidad, vamos a hacer una que es bien práctica, y para eso contamos con el apoyo de nuestro amigo Marcos, quien nos va a ayudar a desenrollar la cinta de goteo. Este rollo de cinta de goteo cuenta con un precinto de seguridad, el cual vamos a sacar para poder desenrollar la cinta. Bien, esta es una cinta de goteo de goteo de clase 6000 de 2.2 litros de agua por hora, con goteros tipo pastilla de 20 centímetros de distancia cada uno. Ahora vamos a proceder a instalar la cinta de goteo a la válvula ramal dentada. Para esto vamos a poner la cinta en esta parte y procedemos a ajustar para que quede fijo ya la cinta. Bien, ahora vamos a proceder al final de la cinta para poner el tapón de la cinta de goteo. Nos encontramos en el final de la instalación de la cinta de goteo. Lo podemos hacer de dos formas, con un tapón final o amarrando con un alambre. Muchas personas mayormente lo hacen amarrando con un alambre, doblando acá la cinta y lo amarra con un alambre. Pero acá como nos encontramos en el campo de pruebas mamut lo vamos a hacer de las dos formas. Primero vamos a hacerlo poniendo un tapón final. Cortamos la cinta con la tijera en esta parte y ponemos el tapón final de esta forma. Ahora nos toca la instalación de nuestra cinta de goteo clase 6000 de 1.5 litros de agua por hora con goteros tipo laberinto continuo. Para esto vamos a proceder a llevar nuestro rollo de cinta de goteo a la parte final de la instalación y de ahí vamos a traer solamente la cinta que necesitamos. Vamos. Bien, ahora vamos a proceder a desenvolver el rollo de la cinta de goteo sacamos la cinta y acá está. Se va. y con la ayuda de nuestro amigo Marcos vamos a proceder a desenrollar la cinta de goteo la de Marcos por favor vamos a hacer una instalación más práctica en esta ocasión vamos a utilizar una broca manual una válvula ramal dentada que a la vez va a servir como conector inicial y de acá también va a ir conectado la cinta de goteo hacemos la perforación en esta parte con la broca manual giramos de esta forma y ya está lista la perforación vamos a poner el empaque bilabial girándolo un poco para que pueda ingresar correctamente listo ahora conectamos la válvula ramal dentada que también nos va a servir como conector inicial esta parte de acá listo ahora conectamos la cinta de goteo lo ponemos de esta forma con la ayuda de un alambre vamos a proceder a poner el tapón final a la cinta de goteo vamos a doblar de esta forma doblamos así y ahora procedemos a sellar esto con un alambre al final de la instalación de nuestra cinta de goteo en este caso en este caso acá contamos al final con un tapón final el cual acá tiene una argolla donde nosotros podemos poner un alambre y sujetarlo a una estaca como esta forma metamos una estaca con un alambre y procedemos a meter la estaca la cinta de goteo 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 y si sal de 27 12 42 40 42 ב׋ tim 41 42 Muy bien, si te gustó el video te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, ya que de esta forma te llegarán alertas cada vez que subamos nuevos videos. Te dejo más videos sobre el riego tecnificado al final de este, ya saben que nos apoyan compartiendo nuestra información, dando like a nuestros videos y comentando sus dudas. Mi nombre es Juan Manuel y nos vemos hasta el próximo video, chau chau. ¡Gracias!